Gracias. Bueno, de todas maneras aquí tenemos un reducto de paz y sosiego, vamos a hacer una breve reflexión en torno a un libro que hace un análisis incisivo y profundo en una realidad cruda que nos ataca, nos ataca. Por parte de la editorial Simática, simplemente quería decirles que Simática está formada por psicólogos clínicos, hacemos un trabajo de clínica, atendemos a pacientes, niños, adolescentes, adultos, pero nos parece que ese trabajo se queda corto y que hay que ampliarlo y complementarlo con una labor que tenga un peso social más abierto. Por eso hace ya 20 años nos pusimos a, poco a poco, a editar libros en los ratos libres. Hoy se ha convertido en una actividad que nos absorbe, junto a los libros también tenemos docencia online de especialización y lo digo no solamente por presumir, que también, porque nos cuesta, sino porque creemos que la psicología tiene un compromiso con la sociedad. En ese sentido, un compromiso más allá de la atención individual, de las problemáticas individuales. En ese sentido, cuando encontramos la posibilidad de publicar la obra del doctor Cuello, la obra del doctor Cuello nos pareció magnífico porque es exactamente coincidiendo en la línea de fondo, en la línea de planteamiento ético que hemos visto que él trabaja. Él es también un clínico, también trabaja con pacientes, pero tiene también ese plus de compromiso con la sociedad y se sienta a pensar y a reflexionar y a analizar con las herramientas que no son propias una temáticas. Una temática tan complicada como puede ser una sociedad que se corrompe, la manera como se corrompe, como está pasando en la nuestra. Creo que es un libro con muchas ventaja, muy leíble, muy legible, muy interesante, muy ameno. Tiene una lectura laica, vamos a decir, sin prestar demasiada atención a las zonas más densidad a las zonas más densas de la teoría y una lectura más profesional, donde muchas conceptualizaciones técnicas de gran calado quedan puestas de manifiesto de una manera sumamente clara y didáctica. Una ventaja que tiene la posición del doctor Pueyo cuando aborda temáticas tan complicadas de la política actual es que sabe colocarse en un compromiso de la psicología clínica, que no tiene una adscripción política, no se casa en el libro, si ustedes lo leen verán que no se sabe de qué partido es partidario el autor. Porque tiene la delicadeza, tiene la honradez profesional de adscribirse al compromiso nuestro, que no es con un partido político o con otro partido, no es con una ideología política o con otra, sino que es con el inconsciente. Nosotros tenemos un compromiso con el inconsciente, les parecerá un poco raro, pero en realidad es la manera de explicar que nos guía el descubrimiento de los procesos inconscientes, en los fenómenos tanto individuales como colectivos, nos guía ese objetivo para ir haciendo la investigación, la pesquisa de qué es lo que está pasando. Y yo creo que el libro de Pueyo cumple absolutamente ese planteamiento, ese es para mí uno de los enormes valores. Bueno, como aquí no se trata de que hable yo como editor, sino dar la palabra a ellos, voy a dar la palabra a ellos, son en primer lugar el doctor Jordi, que me acompaña, que va a hacer una presentación más en detalle del libro. Trabaja en el equipo del doctor Pueyo, tiene un gran conocimiento personal y vamos a darle a él la palabra para que después a continuación hable el propio autor. Muchas gracias. Muchas gracias, don Manel Esber, por tu introducción. Buenas tardes a todos por venir en un día que, como hemos visto, es un poco complicado aquí en calle Alcalá. Bien, doy las gracias en nombre del Centro de Estudios Freudianos de Girona, al Centro Cultural Blanquerna, por habernos ofrecido este espacio para presentar el libro del doctor José Miguel Pueyo, la otra escena de la corrupción, familia y sociedad en el destino personal, Jordi, Puyol y Soleil. Y, por supuesto, como ya lo he dicho al principio, al editor Manel Esberd, por su introducción. Y, por supuesto, lamentamos, no obstante, que ningún político haya accedido a nuestra convocatoria para hablar de un tema tan importante que, sin duda, ha determinado el último resultado electoral y las consiguientes incertidumbres de la presente legislatura. Cada cual piense lo que quiera al respecto. En esta ocasión, centrándonos en lo que nos convoca, el doctor Pueyo nos presenta un singular trabajo. Y es un singular trabajo por varios motivos. En primer lugar, porque verifica los descubrimientos de sus padres intelectuales, Simon Freud y Jacques Lacan, en un magnífico ejercicio de lectura-escucha del otro familiar y del otro sociopolítico, en la constitución del sujeto humano, que sitúa, pues, el libro en una obra de referencia para todas las disciplinas que tratan del ser humano, ya que explica cómo se conforma el sujeto y el sentido de sus deseos y actos. En otras palabras, el libro que tengo el placer de presentar dilucida por qué las personas somos como somos y hacemos lo que hacemos. En este caso, el libro explica las causas que son siempre inconscientes de las producciones de Jordi Puyol y Soleil en el contexto de la lacra social de la corrupción. En segundo lugar, la otra escena de la corrupción explica estos aspectos, como bien ha dicho Manel, al margen de toda ideología, y esto es muy importante, al margen de toda ideología, de manera didáctica y rigurosa. Hechos que muestran la dimensión ética del autor en el campo del conocimiento y de la clínica. Quiero destacar también la aportación del doctor Puello respecto a los límites de las instituciones en las que se fundamenta la cultura. Y es que, como con acierto afirma en esta obra, las normas de la educación, los mandamientos de las religiones, los preceptos de las éticas tradicionales y las leyes del derecho, a pesar de su importancia respecto a la corrupción, resultan insuficientes para resolver esta terrible problemática, como, desgraciadamente, podemos verificar cada día en los medios de comunicación. Dicho de otra manera, ya sea en la ideología marxista-leninista o en el neoliberalismo, siempre hay un amo absoluto, amo absoluto que es el inconsciente, motivo por el cual el doctor Puello recuerda con acierto lo que dijo Lacan, el inconsciente es la política, a lo que se podría añadir que la política es el narcisismo de las pequeñas diferencias, como decía Freud. Por muchas razones estamos, pues, ante un libro pluritemático y multidisciplinar, un libro que supera la mejor tradición de los periodistas mucreikers norteamericanos, como Lincoln Stephens, Nellie Bly y Will Irwin, que tan lejos parecen a nosotros ahora. En resumen, esta obra es singular porque permite entender qué es el sujeto humano, cómo se conforman sus creencias y el sentido de sus producciones, y, obviamente, por qué una persona se inclina a la corrupción. No podría acabar mi intervención sin subrayar que este libro, además de las virtudes mencionadas, da una salida psicoanalítica al fenómeno de la corrupción, motivo por el cual no deja y no debiera dejar diferente a nadie. Asimismo, constituye una excelente herramienta para las personas que quieran introducirse en el campo del psicoanálisis, en su versión más acabada y rigurosa. Y, en fin, un libro que demuestra la necesidad del análisis para que el otro, el inconsciente, el otro que nos habita, no dé los problemas que acostumbra a dar. Tampoco puedo no hacer mención a la corrupción intelectual. Degeneración en la que la corrupción, de toda índole, también la política, encuentra un confortable cobijo, confort intelectual, en definitiva, que constituye, como no se cansaba de recordar Lacan, la peor de las corrupciones. Tan solo me queda agradecer la generosidad intelectual y el rigor ético y epistemológico del doctor Puello, demostrados una vez más en esta magnífica obra. Y ahora le doy la palabra a él y nos explicará un poquitín en qué consiste su obra. Gracias. Buenas tardes. Los psicoanalistas no somos muy dados a los agradecimientos, pero yo en esta ocasión tengo que agradecer a Manel, a Jordi, a todos ustedes, su presencia, también al Círculo Cultural Blanquerna, por habernos alojado en este día. Pero digo que los psicoanalistas no somos dados al agradecimiento a las personas. Nuestro agradecimiento, si es a alguien, es al otro en el que habitamos, que es el otro con mayúscula en Lacan, que es el inconsciente fluidiano, que es la otra escena, como se titula el libro en el subtítulo. A ese, a ese impersonal, pero que nos habita y en el que habitamos, a ese sí que le tenemos que dar las gracias. En este sentido, yo no doy las gracias a Jordi Puyol por haber sido, de alguna manera, el agente en la sombra, en la configuración de este libro, sino a su otro. Pero también es verdad que ese otro, sin un analista, hubiese pasado desapercibido. Prueba de ello es en el Parlamento de Cataluña, etcétera, etcétera, donde habló de cosas que me voy a referir aquí en relación a lo que ha hecho este señor y lo que es, desde el punto de vista psicoanalítico. Y en el Parlamento, bueno, pues se creían que les estaba tomando el pelo. En realidad, no les tomaba el pelo, porque hablaba el otro que lo habita, que nos habita a todos. El otro es el inconsciente fluidiano. Y este otro preside y rige nuestra existencia, la existencia de todas las personas. Y además, habría que decir que es transgeneracional, que algo tienen que ver nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, sobre todo nuestros padres. Es lógico, porque tiene una lógica diferente a la escena consciente, a los procesos conscientes, y fundamentalmente es lingüístico. El otro son palabras atravesadas de deseos. Y esas palabras atravesadas de deseos son las que constituyen el ámbito familiar, de nuestros familiares, y el ámbito social. No es igual haber nacido en Terrassa, porque a lo mejor alguna persona hablaría, o muchas hablarían en catalán y serían del Barça, que haber nacido en el barrio Salamanca de aquí, o en Burgos, o en Andalucía, que tendrían otras connotaciones. El inconsciente siempre funcionaría así, pero las palabras familiares, las tradiciones, los gestos, las costumbres, serían otros. Y ese otro nos va a conformar. No es igual ser del Coruña que del Barça, o del Atlético de Madrid, porque si yo soy del Coruña y yo soy del Terbassa, quedamos afuera y nos matamos. Eso lo vemos en los telediarios. Es decir, que no estoy diciendo nada extraordinario, porque esto es lógico, habitual y es así. Pues bien, como digo, el otro es un ámbito familiar, constituido por palabras y deseos, y ese otro familiar está inscrito en una sociedad, no es igual la sociedad catalana que la sociedad madrileña. Eso por una parte. Jordi Puyol tiene que ver algo con esa forma de haber nacido en un ámbito familiar, X, y en un ámbito social, X. Y el sujeto humano, como Jordi Puyol, cualquier sujeto humano, en el desarrollo de su existencia, hace una respuesta. Normalmente, generalmente se puede decir, vive en un ámbito familiar, en un ámbito social, y ese niño o esa niña hace una respuesta a lo que escucha, oye, a los deseos, a los goces, de ese ámbito familiar y social. Hace una respuesta y en la articulación entre los efublios que recibe y su respuesta, ahí sale un sujeto. Un sujeto con una forma de desear, de gozar, de querer, de amar, con sus síntomas, con sus virtudes, pues Jordi Puyol no podía ser menos. Este plano teórico lo dejo en este momento y paso un poquitín para dar cuenta de lo que pueden encontrar en este libro. En este libro pueden encontrar un plano descriptivo, es un plano periodístico, histórico, social, porque aquí yo hablo de la Púnica, de la Gürtel, hablo de la FIFA, hablo de los cursos de formación, no hablo solo de Puyol, aquí hay páginas y páginas sobre la Gürtel, sobre el PP, sobre los sociatas y sobre todo Dios. Ese plano descriptivo es muy importante porque a veces se coge el libro en Cataluña y dicen coño, tú estás contra los catalanes, siendo catalán y siendo de Gerona, pues, convendría que abriera ese libro para ver que el color de la ideología precisamente no es ese. Pero bueno, la cultura va funcionando así y esto incluso en la universidad y profesores sin abrir el libro. Nosotros somos bastante críticos con la cultura, como se ha podido ver con Jordi porque está la cosa muy mal. Bueno, el plano descriptivo histórico, hay un plano teórico que explica por qué una persona puede ser corrupta y ese plano teórico es el plano fuerte, el plano fuerte del libro y aquí hay una serie de conceptos que explicarían la corrupción. El primero de ellos, en psicoanálisis, yo no lo puedo explicar aquí porque sería cuestión de seminarios, es el fallo de la función paterna. En Jordi Puyol hay un fallo de la función paterna. Hay también lo que se llama eficacia simbólica, las palabras, cómo a uno lo van grabando. Hay también algo en Jordi Puyol. Luego está la gula del superyo. Hay una instancia psíquica que nos hace pedir más, 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 más. Hay una gula del superyo. Luego está la lógica pulsional y sobre todo el deseo en relación con el objeto A en la can. Esto que puede parecer, no sé, algunos de ustedes esto será cosa facilísima, otros quizá no, pero esto en el libro está muy, muy, muy claro y no hay ningún problema teórico para comprenderlo. Bueno, hay otro aspecto. Un libro se puede confeccionar, un libro, con una idea, yo tengo una idea y una idea que la cojo por la calle o la televisión, esta idea me parece extraordinaria y la desarrollo. La idea puede ser original o no. Es decir, puedo desarrollar un libro con una idea original o no y hacer un desarrollo importante teórico, quizá. Y también un libro se puede constituir, se puede conformar, se puede construir con otra cosa, pero eso es bastante difícil y es propio de los psicoanalistas. Se puede construir con lo que oímos de una persona. Oímos una, dos, tres, cuatro palabras y con cuatro palabras, que las tiene que haber dicho esa persona, podemos construir un libro. Pues este libro, que es bastante gordito, se ha constituido con cuatro o cinco palabras de Jordi Puyol. Esa es una diferencia. Es decir, que no es una elucubración filosófica o científica de aplicar una teoría a una persona, sino que yo empiezo a construir este libro cuando oigo una palabra en Jordi Puyol. luego la diré y desarrollaré un poquitín el caso. Bueno, este libro también tiene unos orígenes, unos orígenes que son, bueno, tiene unos orígenes que son recientes, de la confesión de Puyol en julio, el 25 de julio del 14, tiene su origen allí, y porque yo oigo algo de Jordi Puyol. pero también tiene un origen mucho más lejano, que es cuando yo empecé a estudiar psicoanálisis. Yo empecé a estudiar psicoanálisis en Barcelona porque tenía una beca de alto rendimiento en deporte con profesores muy buenos y en ese momento, en la década de los 70, pues, con profesores muy buenos y con una beca supermillonaria como tenía yo y algunas personas de Madrid, de Sevilla, de Burgos. Bueno, pues, teníamos estos profesores extraordinarios, entre otros Alberto Cardín y Alex Sáenz de Derecho, y, bueno, teníamos la, bueno, tenían estos profesores la pretensión de que con el maoísmo, algunos habían estado en China, habría un cambio importante en nuestro país de emancipación, de liberación, etcétera, etcétera. Pero, por otra parte, como yo estaba en Barcelona, en Barcelona vino un señor que es Oscar Masota e introdujo el psicoanálisis lacaniano en Barcelona y, entonces, entre esas dos aguas yo estudiaba filosofía, iba a empezar medicina, filología, entre ese mundo intelectual yo seguía con mis ideas maoístas y, bueno, en realidad leninistas también, pero este señor Masota nos abrió un poco otra perspectiva de lo que era el sujeto y el mundo y, entonces, unos se quedaron en el campo de la política, en el campo del derecho y yo me decanté por el psicoanálisis porque vi que el sujeto no era ese sujeto transparente que podía transformar el mundo porque se creía un agente posible de transformación. El sujeto humano era más complicado y sin abandonar estos elementos emancipatorios y liberadores yo me decanté por el psicoanálisis y por eso digo que este libro tiene esa raíz que la quería subrayar. Bueno, como he dicho, el libro se construye con la escucha, con la escucha que es propia del psicoanalista. ¿Y qué escucho yo de Jordi Puyol? El día en julio del 2014 Jordi Puyol hace una confesión y hace una confesión escrita de un Dina 4 o dos Dinas 4, a lo sumo. Y en esos dos papelitos este hombre empieza a hablar de su padre, de su padre, de su padre, que mi padre tal, que mi padre era tal, que mi padre era tal, que mi padre era tal, y este, claro, los periódicos decían, bueno, pero si aquí, si has confesado lo que tienes que decir, ¿dónde tienes el dinero? Bueno, le has dicho que es en Andorra, ¿cuánto es? Etcétera, etcétera. El documento halógrafo que dice que te ha firmado tu padre, dinos qué ha pasado con el dinero, cómo se ha multiplicado esto, y que te enrolla con tu padre. Claro, un psicoanalista es un poco diferente, ¿no? Si alguien habla de su padre, ya casi no nos inmutamos, pero convendría, nos lo aconseja Freud, siempre sorprendernos del discurso del otro. Entonces, yo tomo esta nota, yo había, bueno, claro, evidentemente, yo estoy en Cataluña, oigo a todo el mundo y como no voy a saber algo de Puyol y haber leído algo de Puyol, pero bueno, me intereso por Puyol cuando este señor empieza a hablar del padre. Yo cojo la nota, cojo los periódicos, el país, la vanguardia, el periódico, etcétera, y digo, bueno, a ver lo que pasa, porque ya es, o se está cachondeando del personal o aquí hay algo más, está hablando del padre. Bueno, este señor al mes y medio va al parlamento y sigue con el rollo. Claro, entonces los parlamentarios ya le pararon un poco los pies, oiga, usted se está cachondeando aquí del personal, porque hablando del padre, del padre, del padre, del padre, y luego va a la ciudad de la justicia y dale que te pego con el padre, ante el juez, con el padre, con el padre, con el padre. Claro, entonces yo digo, pues aquí hay que investigar, a ver lo que pasa, a ver lo que pasa, porque esto yo no lo veo claro, tanto hablar del padre o simplemente es una tontería o no es una tontería. Me quedo con el padre, porque claro, ya sabemos que el padre se remite a lo que se llama función del padre en el edipo y el padre es un socializador de las pulsores, bueno, como es una función matemática la puede cumplir la madre, el tío, el vecino, el maestro, etcétera. Es una función socializadora y normativizante. Y este señor estaba hablando de su padre. Yo empiezo a investigar, voy muy rápido porque nos han dicho que la cosa cierran aquí bastante pronto, ya me perdonarán luego si hay alguna pregunta y me salto muchas cosas. Bueno, el padre, estamos con el padre, la sorpresa del psicoanalista al oír a una persona hablar del padre y yo me intereso por el caso cuando este señor empieza a hablar del padre. Me intereso por el caso, por el padre y empiezo a investigar, digo, ¿quién será este? Bueno, sabía un poco quién era el padre. Bueno, pues me intereso por el padre de Puyol y el padre de Puyol era un extraperlista, era un señor que estaba en la banca, que estaba en la bolsa y era un extraperlista que para hacer cierta, para facilitar ciertos intercambios en los industriales del algodón y de otras industrias de Cataluña, pues hizo un poco de extraperlo con los dólares, tal. Luego este señor salió en el BOE, no lo metieron en la cárcel, Franco vivía, evidentemente, y le echaron una multa, una multa pequeñita, pero bueno, salió en el BOE, bueno, condenado, etcétera, etcétera. Es decir, que el padre de Puyol tenía relación con el dinero, con el dinero y la especulación. ¿Y qué más encuentro en la familia? Pues encuentro en la familia que era una familia muy cristiana, Jordi Puyol desde muy joven tuvo mucha relación con el ámbito del catolicismo, incluso las escuelas donde se formaron la élite catalana eran escuelas católicas, la escuela donde conoció a Marta Ferrusola era también de ideología catalana, hacían proselitismo en los barrios de Cataluña, de Barcelona, de Terrassa, etcétera, etcétera. Es decir, que además de hablar del padre, de que el padre tuviera relación con el dinero, ¿cómo la va a tener él? Había en la familia este significante que es religión cristiana. Y en la declaración, en la declaración y luego ante el juzgado y en la casa y en el parlamento, hay significantes como error original, declaración reparadora, pido perdón, expiación de la culpa, estos son significantes que lo dijo Puyol en varios momentos, tanto en la confesión como en la casa de la justicia como en el parlamento. Está pues el padre en relación con el dinero y la ideología cristiana, es decir, se ha conformado una persona en un ámbito donde había trapicheos con el dinero y donde estaban estos significantes de la ideología cristiana. Y estos significantes lo van a marcar porque, claro, lo marcan, sabemos que él tiene relación con el dinero y sigue yendo a misa de ocho. No pasa nada. Pues hasta aquí no pasa nada. Pero entonces, como he dicho antes, el niño, Jordi Puyol, se conforma en el complejo de Oedipo con identificaciones posteriores y tiene que dar una respuesta a eso que le llega desde fuera, a esos significantes. Padre en relación con el dinero e ideología cristiana con otros significantes. Tiene que dar una respuesta. A veces uno no la da. Se queda con los significantes del padre. Mi padre es evanista carpintero y yo monto una benistería con dos trabajadores. Pero, claro, si mi padre, por X razones en la cabeza mía, me da la cabeza para pensar, bueno, tengo que salvar el apellido familiar, monto una benistería con 800 empleados y así salvo el apellido familiar. Pero, en realidad, lo que he hecho es superar al padre en el complejo de Oedipo aunque eso se manifieste solo en la industria que creo, no en el ámbito familiar acostándome con mi madre. Se constituye en ese ámbito. También me puedo quedar frenadito. Mi padre es carpintero, dos oficiales, pues yo dos oficiales porque el padre es muy padre, es muy urbáter, muy grande y yo, pues, asumo esos significantes y no lo supero. Inhibición, transgresión. Y todo esto en la mayor normalidad, pero nos conformamos así. Como digo, Jordi Puyol tenía que dar una respuesta, una respuesta a lo que se llama cuestión del padre porque el padre siempre tiene una pequeña deficiencia en nuestra familia, en las familias. Pues bien, venimos aquí al meollo del libro. En el libro se relata que yo encuentro dos momentos constitutivos de lo que es Jordi Puyol y por qué hizo lo que hizo. En el primer tiempo encontramos a un Jordi Puyol con lo que se llama Derdellacan un deseo decidido, deseo decidido. Y este deseo decidido ¿cómo hay que entenderlo? Pues hay que entenderlo de la siguiente manera. Como digo, su padre tenía relación con el dinero y él en la confesión y ante el juez dice, yo no tenía necesidad de robar dinero porque a los 40 años era super millonario. Más que el padre, supera al padre. Pero hay cosas muchísimos más importantes. El padre de Jordi Puyol siempre le había dicho que no quería que se metiera en política, que se dedicara a los negocios, que estudiara medicina como estudió, que montara un laboratorio como montó e hizo una pomada que tuvo mucha salida en las farmacias, pero que en la política no se metiera. Su padre siempre se lo estaba diciendo no te metas en política, no te metas en política, te van a meter en la cárcel, te van a matar. Efectivamente, lo metieron en la cárcel. Pero como el niño está en el complejo de Edipo y este quiere superar al padre, le dice al padre, es como si le dijera al padre, tú me estabas diciendo que yo iba a ser un desgraciado, que no me iba a ganar la vida. Pues mira, a los 40 años tengo más dinero que tú. Y tú me estabas diciendo que en política sería un mierda. Pues mira, no soy un mierda, he llegado a ser presidente de la Generalidad de Cataluña y además varias veces. Es decir, que aquí vamos a poner los puntos sobre la SIS del deseo decidido. Supera al padre en dinero y supera al padre en cuanto a los temores del padre que le decían que iba a ser un desgraciado en la política. Pues no, no, no. Hay otra cosa curiosa. El padre tiene mucha importancia en la vida de Jordi Puyol, pero si hay un personaje que tiene importancia bastante capital es un tío suyo que es el tío Narcís, hermano de su padre. Y Jordi Puyol, como ahora se puede ver y Marta Ferrosola son muy dados a hacer excursiones, son excursionistas. Pues de pequeñito Jordi Puyol iba con su tío a hacer excursiones, con este tío Narcís a hacer excursiones, que le tenía un gran afecto a Jordi, Jordi Petit. Pues bien, en una ocasión van a hacer una excursión el tío Narcís con un amigo a un monte, a un pico que se llama Tagamanén. Van a hacer una excursión y era después de la guerra, suben por la montaña, ven una casa de Pallés, un caserío, fíjate, todo destrozado, fíjate cómo han dejado esto los fascistas, fíjate, luego la ermita, fíjate cómo han dejado esto, cómo han dejado esto y van hablando el tío Narcís con otro amigo suyo. Y al bajar de la montaña, pues igual, fíjate, lo han destrozado todo y dice el tío Narcís, Jordi, detrás de ellos, tenía 11 años, dice el tío Narcís a su amigo, hay que reconstruir Cataluña, hay que reconstruir Cataluña. ¿Y qué hizo Jordi Puyol? Crear un proyecto político para Cataluña con una hacienda propia que era banca catalana, lo que pasa que luego se fue todo al garete por muchas circunstancias que también están explicadas en el libro. Entonces, todos estos significantes de la trama familiar se encuentran en Jordi Puyol. Este es el hombre del deseo decidido, pero yo he dicho que en su seno está marcado a fuego la religión cristiana y hemos visto significantes en su discurso, en sus dichos de esta ideología de la religión cristiana y sabemos que en la religión cristiana hay, entre otras cosas, está la confesión, ¿no? Es decir, uno puede pecar y luego se confiesa, ¿no? Está la confesión y la confesión, todos los periódicos, cuando Jordi Puyol habla del dinero que tiene en Andorra, todos hablan de la confesión, de la confesión, de la confesión. Primera respuesta a los significantes familiares, el niño, Jordi Puyol, un deseo decidido, pero, como digo, hay un segundo tiempo donde aparecen los significantes de la ideología cristiana. Y entonces, Jordi Puyol retrocede en su deseo, ya no tiene un deseo decidido. Yo lo leo, veo que retrocede en su deseo. ¿Por qué veo que retrocede en su deseo? Por el arrepentimiento, donde está en declaración reparadora, error original, pido perdón, expiación de la culpa, y ahí se cierra el circuito. pero lo curioso del caso es que en una carta al señor Anzón, al señor Anzón, Jordi Puyol le dice a su amigo Luis María Anzón, Luis María Anzón, le dice, mira, Luis María, has escrito un artículo de los muchos que escribes, que me citas en el ABC, somos amigos de hace mucho tiempo, y yo lo que te puedo decir ahora es que, bueno, tú y otros amigos me hicisteis Español del Año, hace muchos años, me hicisteis Español del Año, pero ahora, ahora ya no admitiría que me hicierais otra vez Español del Año. Y no lo admitiría porque mi ideología ha cambiado. Démonos cuenta que Jordi Puyol es el fundador de Convergencia Democrática de Cataluña un partido que en absoluto es separatista ni soberanista, todo lo contrario, podríamos decirlo, en su época y hasta lo que hemos conocido hasta hace poco tiempo. Entonces, le dicen, mira, yo no admitiría porque mi pensamiento ha cambiado, yo no veo que Cataluña, esta gente de Madrid, nos tiene, no nos quieren, no funciona esto, aquí pagamos muchas cosas, el encaje con España no lo veo y yo me he vuelto separatista en una carta. Jordi Puyol separatista en una carta. Claro, nadie decía nada, yo oigo esto, pero claro, en la historia, en la historia, los significantes grabados a fuego, hay un significante separatista ¿cuál es este significante? El de su tío Narcís, que era de Esquerra Republicana de Cataluña, igual que el otro señor que había salido de la cárcel, que lo acompañaba a las excursiones. es decir, es decir, ese significante grabado a fuego, el inconsciente, le hace la jugada de decir que, de excusarse que ya no está por el anclaje de Cataluña en España, se vuelve separatista, Jordi Puyol, pero es por esta cuestión, por el significante que estaba en su cabeza y dado que había una oportunidad para confesar un delito, aparecen todos los significantes, pues mira, en media hora ante el juzgado, en media hora en el Parlamento, un poco más, y folio y medio. Para el que quiera leerlos, están esos significantes aquí. Pues Jordi Puyol, la historia, esos significantes son los que me precipitaron a mí en un año a escribir este libro, es decir, son los significantes de su historia que están allí, dichos por él, son dichos como si hubiera un analizante en el diván, que lo han constituido en lo que es, todo lo que hizo ha sido a raíz de estos significantes, tanto lo de la decha, lo de la herencia, lo de los hijos, bueno, eso lo voy a dar una pincelada. En el libro también aparecen las limitaciones de las instituciones en las que descansa la cultura para la corrupción, por ejemplo, se podía eliminar los paraísos fiscales, la reforma fiscal, habría que hacer una justicia independiente, mayor dotación a los jueces, revisión de las declaraciones fiscales a los políticos, derrogar la ley de puertas giratorias, suprimir el Senado y las diputaciones, todo esto habría que hacerlo y a lo mejor se hace, a lo mejor no se debe hacer, pero bueno, en realidad eso a los psicoanalistas nos interesa como personas de la calle, pero a nivel teórico y a nivel de comprensión intelectual de las cosas y del sujeto humano nos interesa señalarlo por las limitaciones que tienen. Jordi Puyo, Jordi, Jordi Fernández ha dicho que los mandamientos de la religión, la ética, el desear no desear de los budistas y todas estas cosas pues tienen limitaciones, ya lo sabemos desde los egipcios hasta ahora vamos repitiendo la misma cantinela. Es decir, que la solución no pasa ni por las pastillas, ni por la filosofía práctica, ni por concepciones espiritualistas, sino pasa por lo que se llama la función del sujeto y la asunción de la culpa que está explicado también muy bien en el libro y para eso haría falta que el sujeto entendiera cómo es, cómo se constituye, lo que recibe de su casa y cómo responde a su casa para bien o para mal y en ese ámbito en ese ámbito el sujeto sí que podía progresar. Evidentemente, como siempre hay una función del padre un poquitín fallida, nunca será el ideal que nos proponen ideologías que luego nos llevan a matarnos porque claro, si somos yihadistas pues yo soy el más guapo a la grande y empezamos a tiros y el otro pues empezará a tiros así y eso desde los ejercicios hasta ahora. ¿Cómo? Ahora nosotros somos muy críticos con la cultura porque la cultura cada vez está achatando más, quitando más significantes, más palabras a las personas, esas palabras lo vemos en la universidad pues que el chico se conforma con una cerveza, con una birra que decimos en Cataluña, con una cerveza y con el móvil. El móvil no puede faltar porque si no nos matamos unos a los otros pues achatamiento de los significantes que constituyen al sujeto la historia se va degradando o desaparece porque ahora la neurobiología dice que no hay historia, no hay historia, pues si no hay historia ¿para qué queremos el Ministerio de Educación? ¿para qué queremos? No hay historia, pues la filosofía fuera. El problema no es la filosofía que tampoco da mucho de sí, pero yo no podré discutir con Jordi ni con Manel de cosas si no hablamos de Seneca, de Pitágoras, de Heidegger, de Lacan, si eso se quita de la universidad o de la religión. ¿Cómo voy a hablar, plantear aquí una cuestión como es la paradoja del hijo pródigo que primero se va, parábola del hijo pródigo que primero se va pero luego vuelve al padre? si yo desconozco la religión pues teóricamente no puedo hablar de ese asunto y eso es importantísimo y es importantísimo porque hay que decirle al alumno que la filosofía buena, mala, regular, una idealización es una construcción humana que un sujeto la ha hecho con una intención y para algo igual que la religión, no es que sea buena ni mala. Lo primero que hay que decirle pues mira, eso lo han hecho unos señores, no el papiro de Ebres no lo dejaron a los pies de Anubis, no, eso es un cuento, lo han hecho unos señores porque estaban en una época determinada y con una intención determinada y para bien y para mal y ha pasado esto y aquello. Pero si yo, mi ideología es leninista o de derecha, da igual porque ahora ya todo da igual, empiezo a chatar las cosas, pues la birra, el móvil y ¿qué pasará? El problema de la birra es que hay un amo que la fabrica y se queda la plusvalía y la plusvalía del móvil también se la queda no el proletario o la clase media sino otro. Y además de la plusvalía el problema es del achatamiento de la inteligencia. Ahí vamos a lo peor. Yo lo he dicho muy rápido porque nos han dicho que es muy rápido y he ido como una moto y he hecho lo que he podido pero alguna idea creo que he podido dar sobre este libro. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, ustedes. aplausos Bueno, tenemos unos minutos y podemos tener un coloquio para que ustedes puedan preguntarle o también opinar a partir de todo este discurso tan jugoso. Así que si alguien quiere intervenir tiene la palabra. Cualquier cuestión sería buena. ¿Están de acuerdo? Y además pueden criticar a los catálogos. Ah, bueno que aquí estamos en la... Esto es la... Esto es la sed de catálogos. Así lo van a ver. ¿En los hijos no hablas en el... Sí, sí hablo de los hijos mucho y de Marta Ferrusola está toda la historia y todos los hijos todos. Pero supongo que al tener seis o seis o seis y cuatro es un católico. Sí, bueno sí, claro sí, sí, sí. Bueno tenía amigos del Opus amigos íntimos ¿no? Tenía un psiquiatra que también sale en el libro y ella fue a la a la ordenación de de alguna persona a Roma Marta Ferrusola fue es decir que son católicos y por eso lo de los hijos pero el problema de los hijos también como del mismo modo que en la familia hubo un fallo de la función paterna de su padre respecto a Puyol pues Puyol también falla estrepitosamente respecto a los hijos y ahí se ve que ahí solo aparece el dinero como significante como palabra grabada tatuada a fuego es decir ven al padre haciendo eso con la olla de macarrones todos dando vueltas allí pero luego el dinero circulaba por ahí el significante y claro aparece no hay un corte pues el mundo debe funcionar así pues así ha funcionado lo curioso es que otras personas están por la en la cárcel siempre supuesta la cosa si a veces te revelas contra los padres pero revelarse es en el sentido este que decimos no del edipo que lo quiere superar o que ha habido otros problemas hay muchas variantes pero la la variante clásica es o superar al padre quedarte como él o quedarte un poquitín inhibido estas son las tres variantes aquí hubo lo bonito de este caso es que hubo ese primer momento de superación de decirle al padre mira tú eres muy temeroso la política me decías que no iba a conseguir nada que me iban a bueno iban a ir a la cárcel que estuvo en Torrelo en Zaragoza en la cárcel y en Gerona también estuvo confinado pero que no iba a conseguir nada de dinero tampoco iba a conseguir nada pues es como decirle al padre mira lo que he conseguido allí donde decías tú que yo iba a ser un desgraciado mira pero luego como la parábola del hijo pródigo vuelve a casa porque hay un significante que lo hace volver a casa que es el significante de la ideología cristiana vuelve a casa y se arrepiente y lo más curioso es que se arrepiente diciendo ese significante de su tío Narcís que era de Esquerra Republicana su tío Narcís diciendo como los de Esquerra Republicana sabemos que son independentistas ahora no tanto antes un poco más porque todo está cambiando y vuelve a la raíz de su familia otra vez por eso es bonito porque está que muchas veces solo uno se queda en la primera parte pero aquí están yo tuve una gran alegría al poder redondear con esa carta que me vino de Chiripa la carta de Anson me vino de Chiripa porque era una cosa extranjera pero claro como me pasaban información oye pues sabes esto y apareció la carta donde si, 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 si la carta si, si, si si, si pues está aquí debe ser está hace poco está aquí al final la carta está entera aquí si, hace poco debe ser dos años tres años está aquí está aquí al final está aquí lo que le dice Anson la carta y sigue hace dos años tampoco podemos olvidar que en relación los hijos con Jordi Puyol la transmisión de ese mismo fallo ese déficit de la función paterna le lleva a los hijos a superarlos con el significante dinero y en lo peor que es robar cien veces o mil veces más que Jordi Puyol que en realidad Jordi Puyol robó se puede decir que poquito en relación con los hijos que por cierto el primogénito hablaba hoy en la audiencia nacional no, no no, no no, no no, no no, no perdón lo de arrepentido es el no, no, no no, no no no, no no, no él no no, no el problema aquí el problema aquí que se puede decir que Jordi Puyol no está arrepentido y bueno y además ha tomado el pelo a mucha gente y se puede decir que es un corrupto que es un sinvergüenza que es un vanidoso que pero eso es una cosa y otra cosa es el sistema inconsciente que ha permitido que en un momento haga todo eso y eso sí que son los significantes de su familia es decir yo puedo estar arrepentido como cristiano esto lo hacen mucho los de Lopus los de Lopus hay mucha gente que tiene exactamente y tienen mucho dinero y además son unas malas algunos algunos lo digo así no hay de todo pero este señor puede en su sistema en lo que he trabajado yo todo el jaleo empieza por esos significantes a partir de aquí lo que haga ya puede ser totalmente diferente porque la carta la primera que hizo esa es una carta pura la confesión es pura la segunda ya no es tan pura pero todavía estaba el padre en media en media hora y en 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 el parlamento y ante ante los jueces también está el padre en media hora pero claro en ese proceso están los abogados y están identificaciones secundarias y están otros significantes otras personas que le están diciendo oye no digas esto oye tienes que decir esto es decir que el sistema se va contaminando y ahora evidentemente le habrán dicho pues tú tienes que decir esto claro el sistema se va contaminando pero aquí está el sistema puro de los significantes familiares de la trama y la trama ahora ahora simplemente sigue debe seguir identificaciones normales de los abogados claro ahora o tienes que decir esto tienes culpa a los hijos y ahora ya esto ya es decir esto es el sistema de cómo se constituye una persona en la familia pero si yo soy pederasta o si yo soy un criminal primero lo voy a confesar y voy a hacer una confesión más o menos pura pero cuando el abogado me dirá no esto no lo puedo decir así esto aquí esta palabra no tienes que decir esto subraya esto aquí callado mutis no no pero mutis a la gavia vamos a poner este párrafo que te lo voy a poner yo claro automáticamente ya el sistema es otro el sistema ya no es pero yo no sé si está arrepentido yo quiero pensar que hay una doble personalidad aquí porque además los tics que tiene pueden ser también indicativos de alguna patología la prepotencia la vanidad pueden ser indicativos pero no ha estado en mi diván yo no lo puedo decir y si hubiese estado en mi diván tampoco lo podría decir si no me lo autoriza que normalmente no me lo iba a autorizar ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo con los tics que también? ¿en un punto que no está en la persona ha tenido que ver con su padre? totalmente muy maternal muy dominante claro es decir si falla la función del padre en la familia que normalmente la tiene que ejercer el padre en las familias tradicionales porque está el padre aunque el padre sea una calamidad si hay una madre con cierta normativización cierta socialización y la cabeza la tiene un poco en su lugar pues suple las deficiencias del padre o del abuelo alguien va a suplir o un hermano mayor suple claro pero la Marta Ferrusola todavía dando leña todavía diciendo los hijos míos son los más guapos del mundo y además mintiendo como una como una diciendo una mano delante y otra atrás con 16 coches y que no tenían coches y que se estaban muriendo de hambre claro el padre ausente total y con el dinero por allí y el más porque Jordi Puyol tenía mucho poder hombre en Cataluña bueno eso es una categoría que hay en Cataluña que se llama honorable simplemente se llama el claro y bueno y además por es reincidente totalmente pero cuidado con la banca catalana tuvo la colaboró pero tuvo la particularidad de antes de que la banca catalana que también está explicado aquí se vaya a pique él vende las acciones por mil y al día siguiente valían uno y se las vende a un amigo mío que era digo amigo a un amigo suyo que era un judío que se dedicaba no sé si todavía vive que se dedicaba a los diamantes al negocio de los diamantes un señor que tenía mucho dinero que era socio también en banca catalana pero la banca catalana era el instrumento como ahora quieren hacer la agencia tributaria en Cataluña la banca catalana cuando hizo este proyecto que es el proyecto de su tío y de los independentistas la banca catalana lo que no tiene ahora Cataluña pues la banca catalana era el banco de España en Cataluña es decir el banco que podía hacer la hacienda pública ahora no lo no lo pueden hacer pero antes estaban los instrumentos económicos estaban bastante bien cohesionados lo que pasa que por la vanidad la corrupción pues la banca catalana pilló a muchos catalanes pero nadie dice nada mi abuelo el otro el otro mi tío la banca catalana sí aquello se fue a pique las cosas son así bueno sí porque si es del pueblo normalmente o estás a matar o o dices no pero también hizo muchas cosas buenas ahora te dicen hizo muchas cosas buenas porque le dio los votos en el majestis al Aznar apoyó al PSOE estabilizó España después de la dictadura hizo muchas cosas buenas pero claro hizo muchas cosas buenas llevándose mucho dinero al bolsillo mucha gente se llevaron mucho dinero al verbo a de ella hizo una obra de diálogo de los reyes y con los textos que le pasaron informaciones periodísticas y construyó esa obra que en el momento es muy triste también estaba había gente en contra por supuesto pero el teatro comía señalaba para ver esa obra pero curiosamente ahora el salto principal ha sido por la parte del hijo si bueno si nosotros nosotros si si no no está muy bien está muy bien documentado aquí el otro día si si o sea ella le pide dinero como no se lo da palma todo este nido y además él le hace creer a ella que está libre cuando está casado o sea ahí está el tema que estabas comentando de la religión estoy libre para ti pero no pero estoy casado y el dinero si no me lo da o sea esto es una enormidad absoluta total total porque si ella si a ella él le hubiese dado ese dinero para su casa que no se hiciera 150 millones de pesetas lo que pasa que lo sabía mucha gente en Cataluña la cosa si se ha movido mucho Cataluña en muchos en muchos ámbitos y claro ahora el parlamento y hay otra gente otras fuerzas antes era que era todo Convertencia Democrática de Cataluña ahora hay muchas fuerzas y nosotros presentamos el libro en la Casa de la Paraula en Barcelona Casa de la Palabra al lado de la Camarga que es el restaurante y pasamos bueno a pues cerca del clínico es muy excéntrico el hospital clínico y la universidad de medicina está en el centro de Barcelona pues está la Camarga la Casa de la Palabra y están muchas instituciones por allí de cultura y lo que pasa que la mujer despechada es mucho mujer claro pero despecharla primero porque le dice que en esta casa de si no está segundo le pide el dinero y no se dola y entonces ya es cuando ella va y hace las declaraciones pero en ese momento como digo ya había mucha gente que estaba que sabía muchas cosas de los viajes a Andorra había muchas cosas es decir es decir es decir es que el empresario no lo puede decir porque el empresario sabe que ha hecho un fraude es decir el 3% si tú le das hay un movimiento hay un dinero que es fraudulento que no pasa por Hacienda te pueden pillar si denuncias al que te ha pedido el 3% o la empresa a lo mejor también pero simplemente no darle en el momento que te lo piden entonces no trabajas entonces no trabajas entonces no trabajas no 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 trabajas entonces no no la corrupción era total si no el fraude y el beneficio pero si tú tienes una empresa con 500.000 trabajadores que estás haciendo el metro o bueno empresas que son grandiosas también de Madrid y de Libes claro si estás haciendo una obra millonaria y te piden algo tú lo vas a dar porque claro tienes que hacer aquella obra si no el otro se te la va y son toda clase política y los empresarios pero eso pero eso ha pasado en todos los sitios bueno en realidad lo del 3% lo sacó y allí le hicieron callarse claro le hicieron callarse por lo que por lo que he dicho yo el parlamento catalán ha cambiado mucho de un tiempo a esta parte en el cuando estaba Maragay aunque los socialistas tenían poder y luego vino el tripartito el tripartito dejó un agujero de 60.000 millones los comunistas y los rodeadistas dejaron un agujerazo pero terrible es decir que convergencia robando por un lado y los otros van y dejan un agujero terrible bueno y cuando empezaron los túneles por ahí del Carmelo y tal que se que bueno de esas tres monumentales claro si te piden el 3% o el 5% yo soy empresario pues que hay que hacer dos acordes de arena y uno de cemento pues tres de arena y medio de cemento y la cosa funcionaba de esta manera ¿no? en plan y ahora ¿cómo que se van a acabar los aparejos? porque en la cárcel no pueden entrar porque en la cárcel ellos ellos no creo que que pase nada tampoco se puede aclarar nada lo dijo en el libro porque aquí el problema sería tener un documento notarial de lo que se llama en catalán la decha la herencia de su padre pero en las tres ocasiones en el parlamento de Cataluña en la casa de la de la justicia de Barcelona y en la confesión dijo que había un documento holografo un documento escrito de puño y letra de su padre donde decía te dejo a ti este dinero porque no perdón perdón dejo a Marta Ferrusola y a mis nietos este dinero porque como tú estás liado con la política te van a coger te van a meter en la cárcel y esta gente se van a morir de hambre la herencia era para Marta Ferrusola y sus hijos y él dijo que había este documento holografo y se lo estaban pidiendo los jueces oiga me dé el documento me dé el documento nunca lo ha dado pero es que yo digo en el libro que aunque lo dé da igual ¿por qué da igual? porque no es un documento notarial no hay fecha yo puedo hacer este documento pero si no hay fecha yo te digo te dijo este dinero pero sin fecha me lo puedes dejar mañana o hace 20 años como no hay fecha y es un documento holografo no pasa nada lo único que pasa es que el dinero lo tenía en Andorra en un paraíso fiscal pero eso puede ser picata minuta lo ha hecho algún tenista muy famoso lo ha hecho algún conductor de Fórmula 1 muy famoso lo ha hecho Montserrat Caballé que también tenían una casa en Andorra ¿Y tiene esta de rentancia de rentancia Sí, sí ya ha pagado pero quiero decir que sería una multa en el caso de lo que usted me planteaba una multa tal has mentido bueno pues mira se me pasó se me pasó una multa lo que va a ser diferente se supone se supone porque si no ya sería el escándalo número uno en España pero claro como hay tantos escándalos y no pasa nada sería con los hijos porque eso sí que han movido dinero y han hecho barbaridades barbaridades hasta la última barbaridad una hija que era arquitecta la ponen a dedo en un ayuntamiento la despachan y luego pone una querella al ayuntamiento por despido improcedente además tiene cara dura la ponen a dedo cobrando de dos o tres sitios de aparejadora al ayuntamiento iba cuando le daba la gana y luego una queja por despido improcedente bueno primero está no sé si la ganará pero primero ha puesto la querella quiero decir que hace falta tener cara total 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 madre mía podría ser y ya están diciendo que la conexión entre el dinero de Jordi Puyol la de hecha y tal va a ser muy difícil que va a ser muy difícil porque el documento hológrafo no falta y lo otro de los paraísos fiscales lo que pasa es que aquí hay una cosa cuando yo digo lo que hay que hacer entre las medidas anticorrupción siempre habrá un poco y no pasa nada que haya un poco no es ese poco que decía Chursi para engrasar la máquina de la política que decía Chursi un poco de corrupción para engrasar la máquina tampoco es eso pero si hay una declaración de Hacienda cuando yo entro en ayuntamiento en un parlamento y hay una declaración a los tres años a los cinco si hicieran eso en los ayuntamientos verían que uno iba con un jersey lleno de manchas y agujeros y luego a los tres años con un BMW de 12 millones entonces haya pasado algo porque no lo ha podido ganar limpiamente pues eso si tú pegas una patada a los ayuntamientos de España y en Cataluña no digamos pues sale pero BMW pero puta pala pues eso es así pero claro tiene que haber primero estas legislaciones que pero claro es que el problema están todos han hecho es decir las tonterías y no hay una función del sujeto para que ese sujeto y alguien le diga oye tú puedes vivir perfectamente puedes tener incluso un BMW una casa un chalet pero haciendo barbaridades y haciéndolo en un año en dos esto no puede ser porque esto no funciona así pero si no hay esa voz superioica superioita entre comillas de un psicoanalista y además continuadamente eso pues no porque ya se ve que están todos todos pringados y es que claro los refranes también tienen una función en nuestro mundo si no lo haces tú lo haré yo si lo haces tú y yo no lo hago seré el toto de la película claro todos esos significantes esas palabras pues a los sujetos humanos pues como se dice la oportunidad hacia el ladrón claro lo hemos visto un pederasta ahora tenemos el problema este de los maristas en Cataluña hay un problema pues la oportunidad pues al que tiene una tendencia un poquitín a lo mejor pues aquello se dispara le va a uno la cabeza o la olla como se dice en Cataluña y hace las mil barbaridades pues habría que tener alguna supervisión alguna cosa hay un director norteamericano que es periodista que ha hecho una película que se llama Spotlight que habla de un escándalo de los católicos en Estados Unidos porque parece ser que los periodistas se quejaban al director de que estas noticias las publicaban muy poco y no daban pero sus señales entonces el director de cine ha reconstituido una noticia periodística y la ha hecho en el cine sí, sí, sí bueno y además es el number one de la película aunque es una especie de reportaje está en la cima del candelero ahora el periodista general convencional pasa por alto las informaciones se está pasando al cine porque esto es un trabajo periodístico totalmente pero la cuestión que queremos transmitir los psicoanalistas es que todo eso en este mundo es decir en la hipermodernidad que estamos saliendo ya que vamos al neumano al mundo de los robots que luego bueno trabajamos mucho esto ahora nosotros el mundo de los robots y los neumanos y la tecnociencia es decir en este momento toda esta cuestión de la propaganda de los periódicos de la televisión de las denuncias esto dura muy poco dura y además no es catártico es decir uno se ha acostumbrado ya a todo el problema es ese si no hay una reconstrucción del sujeto con toda la tranquilidad analítica y fuera de la ideología y además no ideológica y sin ideales simplemente saber que el sujeto humano tiene limitaciones y esas limitaciones las tiene que asumir y con tranquilidad siempre habrá diferencias pero no habrá barbaridades y no la pagarán terceros porque aquí el problema de los hijos de Puyol no son los hijos del Puyol es que al no haber roto la cadena corrupta los Puyol ahora los hijos la van a palmar o tendrían que palmarla supuestamente y palmarla es palmarla es destrozar vidas pero si quiere el juez y si aquí me ponen mil jueces bueno aquí bueno es que lo que pasa es que ahora las cárceles claro le ponen jacuzzi hay una en figueras con jacuzzi pistas de tenis por todas las figueras a la cárcel a ver perdón un momento la hora la hora nos nos obliga a que pongamos punto final a este a este coloquio apasionante mirad vamos a hacer una cosa perdón vamos a hacer lo siguiente como el centro va a cerrar a las nueve entonces tenemos veinte minutos arriba en la librería si alguien quiere adquirir un ejemplar para que lo firme el autor están disponibles y seguimos charlando hasta que cierren durante estos veinte minutos de acuerdo lo lo damos cierre en este momento gracias aplausos